Música O sola Toyota Yara, no vea vengo con Ana Y le enteré por mañana, o su vida no vea Esta majeo pensada y pura de mis sueños O iba a casa de empeño, cojana o visitar Música O sola Toyota Yara, ya no vea millonario De solo a los guiestimados, vamos pa' de lluecer El coloro va a estar, el vero es mi maricota Chico, haga grande Toyota, o estoy debo manejar Música 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 Música